Pero ya ves, doblé y me tragué la porquería esta acá. Venía de Urquiza. Y bueno, quise doblar acá y no vi la porquería esta porque venía atrás de otros autos y... Y bueno, me la tragué. Y ni la vi, ni la vi. Dando muy seguido por acá, viste, pero... No la vi. ¿De dónde es usted? De Ramírez. Justo quería salir por acá por la circunvalación para irme... Para no ir por acá, salir por acá. Porque por si no, sobre toda esa parte está todo hecho mierda, dice, para salir por ahí. ¿Qué daños tiene el vehículo? ¿Ha corroborado allá? Los daños, los daños que tiene y se ven. Yo no los revisé, no los he mirado, estoy esperando que vengan a la grúa para... ¿Cómo es? Para que me lo saquen, me lo van a tener que levantar porque está todo roto. Más allá de los daños, ¿usted está bien? Sí, sí. Sí, no hay problema. ¿Se ha hablado con la gente del segura? Sí, sí, sí. Ya estuvieron los muchachos de la policía, acá todos, y están los inspectores. Gracias. 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 Gracias.